Ahora sí, pasemos por favor a anomalías y patrones congénitos. Muy bien. Chicos, primero definamos qué es anomalía. Anomalía, chicos, es lo mismo decir, por si acaso, defectos. Es cualquier cosa rara que nazca tu bebé. Cualquier cosa rara que tiene tu bebé es un defecto o es una anomalía. ¿Estamos así? Puntual, doctores. Ahora, ese defecto o anomalía que es lo mismo, tú tienes que definirlo. ¿Qué tipo de anomalía o defecto es? Es una malformación, es una deformidad, es una disrupción o es una displasia. Es decir, cualquier cosa rara tienes que encasillarlo en cualquiera de estos cuatro. No hay más. Tienes que ponerlo en cualquiera de esos cuatro. Doctor, de los cuatro tipos de anomalías, ¿cuál es el más frecuente? El más frecuente, malformaciones. Número uno. Porque justamente acá están, chicos, los tipos de anomalía congénita más frecuente. Cardiopatías congénitas. Segundo puesto, defecto del tubo neural. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor, ¿qué es una malformación? Una malformación, chicos, es un tipo de anomalía congénita debido a problemas, por problemas intrínsecos. Problemas propios del bebé. Es decir, este bebé estaba determinado genéticamente a nacer con esta anomalía. Estaba determinado genéticamente a nacer con esto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, problema intrínseco, propio de él. Y estos tipos de malformaciones suelen presentarse en las primeras ocho semanas de formación. ¿Ok? Y yo puedo dividir a las malformaciones en malformaciones mayores y menores. Doctor, ¿cómo se define una malformación mayor? Se define cuando ella genera problemas tanto médicos como sociales. ¿Estamos de acuerdo? Médicos como sociales. Así se define. Doctor, ¿y cuándo es una malformación menor? Cuando solamente genera problemas estéticos, nada más. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, ¿cuál es lo más frecuente? Las malformaciones menores son más frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pasemos a deformidad. Deformidad, chicos, se debe a un problema, ¿correcto? Por problemas, es un tipo de anomalía, por problemas extrínsecos. Extrínsecos, ¿ya? Que impiden la adecuada formación. Su mismo nombre dice, lo deforman. No sé, pues de repente el útero de la madre tenía un mioma, el útero de la mamá. Entonces, el uvito está creciendo, está creciendo, está creciendo, pero le impide acá el crecimiento del miembro. Lo deforma. El piecito, de repente, lo deforma. Por ejemplo, tu piebot. Tu piebot es un tipo de deformidad, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, entonces es debido por problemas extrínsecos. Por ejemplo, miomas uterinos, ¿no? En la madre, obviamente. ¿Ya? Deformidad. Doctor, disrupción. Pregunta de residentado. Es un problema también, es un tipo de anomalía, por problemas extrínsecos. ¿Ya? Pero que comprometen, ¿ok? O que le dan un compromiso vascular. Problemas extrínsecos que llevan a un compromiso vascular. O sea, para que lo entiendas mejor, es como si viniera algo y te mutilara un miembro, por ejemplo. Porque llega a comprometer la vasculatura. Eso impide que la parte distal ocurra su desarrollo. Lo pierde. Doctor, por ejemplo. Por ejemplo, debido a, por bandas amnióticas. Pregunta residentada. Disrupción. Doctor, displasia. Displasia, chicos, se define, ¿ok? Como una desorganización, desorganización celular. Es un tipo de desorganización celular. Así se define displasia. Muy bien, doctor. ¿Qué pasaría si yo uno, dos o más anomalías? Si tú juntas mayor, igual a dos anomalías que están arriba, forman los patrones de anomalías congénitas. Y tenemos síndrome, secuencia de campo y asociación. Doctor, ¿cuándo es uno síndrome? Para que lo entiendas. Mira, síndrome es cuando tengo una etiología única, una sola razón de ser. Y esta razón de ser, chicos, me lleva a toda la clínica, a todas las anomalías. Anomalía 1, anomalía 2, anomalía 3, anomalía 4, no lo sé. Todo debido a un solo problema. Por ejemplo, doctor, síndrome de Down. Por eso le llaman síndrome, ¿ok? Porque ese conjunto de anomalías que tiene, es el patrón, se debe a un solo problema. ¿Cuál es el problema, autores? Por ejemplo, el tercer cromosoma de cromosoma 21, la trisomía 21. Ese es el único problema que te lleva a toda la clínica. Síndrome, entonces. Doctor, ¿cuándo le digo secuencia? Cuando tiene una etiología única, y esta etiología única te lleva a tu anomalía 1, y esa te lleva a tu anomalía 2, y esa te lleva a tu anomalía 3, de manera secuencial. Por ejemplo, doctor, chicos, ¿han escuchado al famoso síndrome de Potter? ¿Han escuchado? Ya, mal llamado síndrome de Potter. ¿Cómo se debe llamar, doctor? Secuencia de Potter. ¿Correcto? Es secuencia de Potter. Doctor, explíquelo cómo así. ¿A qué se debe esto? Todo comienza por una sola causa, la agenesia o la anomalía renal. Al haber una anomalía renal, no forma orina. Al no formar orina, chicos, elimina menos orina, eso se llama oliguanuria. ¿Ok? Doctor, y eso hace que el líquido amniótico también disminuya, te lleva a eso oliguanios. El oliguanios te lleva a disminuir el espacio intrauterino, y eso aplastamiento de la cara. Por ejemplo, fácil de Potter. ¿Te das cuenta cómo se da todo de manera secuencial? Muy bien, eso se llama secuencia. ¿Ya? Doctor, ¿de campo cómo es? Bueno, eso se llama anomalías de campo. Así se le llama. ¿Correcto? Se debe a un conjunto de anomalías, conjunto de anomalías en una misma parte del cuerpo. ¿Ya? En una misma parte del cuerpo. Ahí está. Anomalías de campo. Doctor, asociaciones. Asociaciones, chicos, es de champazo, de cazuela. ¿Cómo así, doctor? No entiendo. Bueno, digamos, pues, chicos, que tienes etiologías diferentes. Etiología 1, etiología 2, etiología 3, etiología... O sea, chivolo tan salado que tiene etiología diferente. Por ejemplo, 4. Y cada una de esas etiologías te lleva a anomalía 1, a anomalía 2, a su propia anomalía. Chivolo recontra salado. Mira, 4 cosas diferentes te lleva a 4 anomalías diferentes. Salado. ¿Ok? No tiene nada que ver cada una de ellas. Nada que ver. Por ejemplo, ¿no? Pasó, dice, hace muchos años, pero muchos años, nació un bebido que tenía 3 anomalías, por ejemplo. Qué raro, cada anomalía diferente. Bueno, déjalo ahí. Falleció. Doctor, pasaron 5 o 10 años. Nace otro chivolo igualito, con estas 3 anomalías y cada una de ellas con sus etiologías diferentes. Qué raro, ¿no? Déjalo ahí nomás. Nace, después de 10, 15 años, otro chivolo con las mismas 3 anomalías con 3 etiologías diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor. Ahí se han dado cuenta de algo. Oye, mira, estas 3 anomalías, si bien tienen etiología diferente, se están juntando, se están asociando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctor. Entonces, a eso hay que llamarle asociaciones. Una que me gustaría que te acuerdes, por ejemplo, es la asociación de Bacter. Asociación de Bacter. Doctor, ¿qué significa eso? Ponle ahí. ¿V de qué? Vértebras. ¿Correcto? Anomalías vertebrales. Puede ser, por ejemplo, agenesia de una vértebra. Puede ser hemivertebra. ¿Ok? ¿A de qué? Anito, ano. Anomalías anales. Puede ser anoimperforado. Anoimperforado con fístula, sin fístula. ¿Ok? ¿C de qué, chicos? De corazón. Cardiopatías con genitas. ¿La T de qué? Tráquea. ¿Y la E? Esófago. ¿De qué estoy hablando? F, T, A, fístula, o la E, discúlpame, fístula tracheosofágica slash atresisofágica. Según la clasificación de LAT, ¿cuál es el más frecuente? Tipo 3, también conocido como tipo C, o también, mejor aún, atresia proximal y fístula distal. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. T y E significa eso. ¿R de qué, chicos? Riñón, anomalías renales, IL de LIMP. ¿Qué es eso, doctor? Extremidad. ¿Ok? Anomalías en una extremidad. Listo, chicos. Eso se llama acción de Bacter. Muy conocido. Puede ser motivo de pregunta. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora tipos de síndromes que debemos recordar. Síndrome de Patau, Edward, Downcito. Fácil, chicos. ¿Ok? Patau, Edward y Down. Muy bien. Chicos, primero, ¿por qué es importante recordar estos tres síndromes? Muy bien. Veamos. Bueno, Patau, Edward y Downcito. Síndromes. Chicos, ¿cuál es el tipo de cariotipo más frecuente? Ponle ahí, cariotipo número 1, trisomía 13, el más frecuente. Acá igual, el cariotipo número 1 es trisomía 18. Acá igual, el cariotipo número 1, trisomía 21. O sea, siempre en estos síndromes, ¿cuál es el cariotipo más frecuente? Trisomía. El tercer cromosoma es el cromosoma número 13, 18 y 21, respectivamente. Doctor, ¿y cuál es el segundo cariotipo más frecuente? Mosaico. Acá también, segundo, mosaico. Acá también, el segundo es mosaico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí está, chicos. Listo. Doctor, pasa algo. Estos síndromes, doctores, se parecen bastante. Tienen anomalías comunes, por ejemplo, baja implantación de orejas, por ejemplo, anomalías renales, por ejemplo, anomalías cardíacas. Tienen varias anomalías que son comunes. Entonces, lo que tú tienes que recordar para fines prácticos de examen, chicos, es buscar qué anomalías son propias de cada uno de ellos, para lo cual tienes que buscar en el caso clínico y con eso marca la clave. Con eso sospecho mi diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, para lo que es patao, o sea, trisomía 13, que es el más frecuente, ¿cuáles son los signos que debes buscar? Mira la imagen, chicos. Polidactilia, microoftalmia y labio leporino paladar hendido. Microoftalmia, polidactilia y labio leporino paladar hendido. Son los signos que tú tienes que buscar, doctores, y si lo encuentras, marca la clave. Eso es trisomía 13 o mejor aún, síndrome de patao. Pregunta de la subespecialidad de pediatría. Eso vino también. Simple, chico, muy fácil. Otro, síndrome de Edwards, trisomía 18. ¿Qué tengo que buscar, doctor? Esto, micrognatia, micrognatia, pero mejor aún, la flexión, ponle ahí, patológica de dedos de la mano. Flexión patológica de dedos de la mano. Doctor, ¿te pueden decir así o te la pueden describir? ¿Cómo es la flexión patológica? De la siguiente manera, mira acá. El segundo dedo superpone al tercero. Y el quinto superpone al cuarto. Eso se llama flexión patológica de los dedos. ¿Estamos de acuerdo? El quinto sobre el cuarto y el segundo sobre el tercero. Flexión patológica de los dedos. Muy bien. dedos de la mano. Muy bien. Fácil. Doctor, y para downcito, ¿qué tengo que buscar? Para downcito, todo lo que conocemos. Vamos de arriba para abajo. Así te vas a acordar, ¿ya? Para downcito, de arriba para abajo. Va con ojo, facies down. Las facies down, chicos, incluyen ojos achinados, ojos achinados. Dos, baja implantación de oreja. Baja implantación de oreja. Tres, macroglosia, que obviamente le lleva lengua afuera. Todo eso en la facies down. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Baja cuellito. ¿Qué tiene en cuello, doctor? Cuello se le cae, doctor, la cabeza se le cae. Ok. Hipo, hipotonía. Hipotonía. En cuellito, ¿qué está? Tiroides. Ok. Hipotiroidismo congénito. Recuerda, el down se asocia a hipotiroidismo congénito. Sigue. Pechito. Doctor, ¿qué tiene en pecho? Tiene el corazón. Cardiopatía congénita más frecuente en downcito, chicos. Canal atrioventricular. Ponle ahí. Ahí está, ¿no? Canal atrioventricular. Ok. Ahí nomás en pecho, ¿qué está? Esófago. Le gusta hacer atresias. Atresia esofágicas y atresias intestinales. Le gusta hacer atresias, esofágicas e intestinales. Sigue bajando. Abdomen. ¿Qué tiene el abdomen? Ombligo. Hernia umbilical. Hernia umbilical. ¿Estamos de acuerdo? Esta hernia umbilical, por si acaso, puede ser por dos razones. Por el hipotiroidismo congénito que puede estar asociado o también por la hipotonía que tiene. ¿Ya? Por la debilidad de la pared abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro. Mano simiana también. Mano simiana. Y en el piecito, chicos, cuando tiene mayor separación del primer con el... De esta manera, ¿no? Mayor separación del primer con el segundo dedo como si estuviera utilizando una sandalia. Signo de la... Signo de la sandalia. Ahí está. ¿Ya? Son signos que tú puedes ver en el downcito, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aumenta tu nivel. El downcito, chicos, no va a ser que por ahí venga. Es muy común ver esto. Los downcitos suelen hacer bastante, pero bastante, reacciones leucemoides. Gran leucocitosis. Oiga, doctor. Salud. Oiga, doctor. Si se asocia a esto, entonces también, chicos, ¿se puede asociar a leucemias? Si, el downcito tiene más riesgo de leucemias comparándolo con otros pacientes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro. El CAE también. El conducto aditivo externo es muy corto y muy angosto. Chiquitito. Por eso es difícil ver el tímpano de un paciente downcito. Muy difícil. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Eso, pues, es también del down. Doctor, ¿por qué es importante recordar estos síndromes como las causas más frecuentes son trisomías? Eso es importante. ¿Por qué, doctor? Chicos, pregunta. Ya has visto obstetricia. ¿Cuáles son las hemorragias de la primera mitad del embarazo en orden de frecuencia? ¿Se acuerdan? Vamos, chicos. Aborto, ectópico y enfermedad trofolioblástica dentro de las molas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dentro de aborto, tú has visto las frecuencias que imagino que te han mencionado que es a veces o muchas veces subdiagnosticadas, ¿no? Hay muchas que pasan, desaperciben y cuéntate, en William te dice más o menos 20%, ¿ok? Pero dentro de estos abortos, chicos, ¿cuáles son? Hay varias causas. ¿Se acuerdan? Factores ovulares, factores maternos e incluso por ahí mencionan algunos factores paternos. ¿No es así? ¿Cuál es más importante? Factores ovulares. Dentro de factores ovulares, dime, ¿cuál es la causa más frecuente? Cromosomopatías. Y dentro de las cromosopatías, ¿quién es la causa más frecuente? Trisomías. Ahí está. Por eso es importante recordar las trisomías. 13, 18 y 21. Y hay una trisomía que no he puesto acá porque no tengo foto. Una trisomía que no hay foto. ¿Qué trisomía no hay foto, doctor? Porque siempre terminan en aborto. Pregunta usted, Patricia, ¿cuál es la trisomía que terminan siempre en aborto? Trisomía 16. Esas terminan siempre en aborto. Por eso no hay foto. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ah, y por cierto, ¿cuál es la segunda más frecuente que ahorita vamos a ver justo? Dentro de las atresiones cromosómicas. La primera, trisomía. La segunda, monosomías. ¿Qué monosomía? ¿Qué vamos a ver ahorita? Tarner. Por eso es importante ver el Tarner. De ahí, tercera causa, chicos, ¿se acuerdan? Obstetricia. Triploidías. De ahí, tetraploidías. Ah, qué bacán, doctor mía. Tercera, triploidías. Cuarta, tetraploidía. La quinta, pentaploidía, doctor. No, ya no ya. Ahí serían anomalías estructurales. Más o menos las frecuencias de causas cromosómicas dentro de las ovulares como primer puesto de causa de aborto. ¿No? Muy bien. Listo. Aumenta tu nivel, chicos. Ya, ese es un primer dato también, ¿no? ¿Por qué importante? Doctor, ¿cómo yo diagnostico a estas trisomías? O sea, a estas causas del síndrome. Chicos, obviamente cariotipo. Ahora, el cariotipo sirve para dos cosas, entonces. Uno, para el diagnóstico y dos, ponle ahí, ¿para qué más sirve esto? Para, chicos, consejería genética. Señora, señor, si ustedes vuelven nuevamente a tener un hijo, con este tipo de cariotipo que me ha salido, señora, ¿sabe qué? 98% de probabilidad que va a salir otro downcito, le aviso, por cierto, ¿no? Y de ahí al día siguiente están divorciando, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, pues chicos, el otro efecto del cariotipo, la consejería genética, ¿ya? Muy bien, listo, vamos. Otro, síndrome de Tarnas y síndrome de Klinefelter. Muy bien, chicos, síndrome de Tarnas y Klinefelter, vamos a ver eso. Muy bien, ¿cuál es el cariotipo? Obvio, el cariotipo es 45X0, por eso también le llaman a este síndrome X0. En cambio, Klinefelter, doctores, su cariotipo más frecuente, número uno, es este, 47,XXY, pero el segundo cariotipo más frecuente, doctores, ¿cuál es? ¿Cuál crees que sea? Igual, mosaico. ¿Y cómo se escribe mosaico, doctores, acá? El mosaico sería 46X,XY, slash 47,XXY. Ese es mosaico, el segundo cariotipo más frecuente, ¿estamos de acuerdo? El segundo cariotipo más frecuente, muy bien, listo. Doctor, ¿y el tercero, cuál crees que sea? Fácil, el tercero es 48,XXXY, doctor, ¿y el cuarto? 49,XXXY, ¿dónde está el siguiente? Así, 50, y así sucesivamente, chicos, aunque te parezca broma, así es la causa más frecuente, en ese orden, ¿ya? Fácil, muy bien, listo. Obviamente, esta viene con fenotipo mujer, y este viene con fenotipo varón, ¿ya? Doctor, otra manera de hablar de los Turner y Kinefelter, según qué tipo de enfermedad son, lo vas a ver así también en endocrinología, recuerda, el Turner es un tipo de hipogonadismo, los dos son hipogonadismo de causa orgánica, son hipogonadismos primarios, también llamado, recuerden, hay dos tipos de hipogonadismo, hipogonadismo hipergonadotrópico e hipogonadismo hipogonadotrópico, cuando yo digo hipogonadismo hipogonadotrópico, significa que el problema está arriba, en hipotálamo o en hipófisis, el cual me está llevando a que se produzca menos LH, FSH, de ahí viene mi información de decir hipogonadotrópico, en cambio, cuando yo digo hipogonadismo hipergonadotrópico, el problema está abajo, en las gónadas, en este caso, no hay gónadas o no hay gónadas que trabajen, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, acá no hay estrógeno progesterona, no hay testosterona, pero que si hay bastante LH, FSH, por eso se llama hipergonadotrópico y ese fue justamente el problema en Turner y Klinefelter, son hipogonadismos hipergonadotrópicos, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, también le puede decir hipogonadismo primario, si quieres, es lo mismo, porque el problema está en las gónadas. Muy bien, doctor, hablemos de Turner, ahora sí, el Turner, chicos, en etapa de resignacido, es típico, lo típico, doctores, dos cosas, uno, pregunta, examen, edema duro de dorso de manos y pies, edema duro de dorso de manos y pies, eso es típico en un resignacido, y otro, piel redundante a nivel del cuello o la nuca, piel redundante en nuca, típico de Downcito en etapa neonatal, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, edema duro del dorso de manos y pies y piel redundante en la nuca, listo, doctor, ya, es en etapa neonatal, luego, ¿cómo viene? Talla corta, correcto, talla corta, típico del Turner, doctores, es más, ponle ahí, la talla corta es el motivo de consulta si una niñita, ¿no? con fenotipo mujer, viene a la consulta en etapa pediátrica y es un Turner, el motivo de consulta es por talla corta, en edad pediátrica, el Turner viene por la talla corta, en cambio, si te pregunta, doctor, y el motivo de consulta, ya en mujer adulta supuestamente más grande, el motivo de consulta, doctores, es infertilidad, amenorrea, ¿estamos de acuerdo? Infertilidad, por eso viene, entonces son dos motivos de consulta diferentes, ten cuidado, ¿ya? Otro, doctor, aumenta tu nivel, ¿por qué este niña, o bueno, ¿por qué hace talla corta? ¿Cuál es el problema? Chicos, se debe a la falta, le falta un gen, ¿qué gen? Gen shocks, la falta de gen shocks, eso es que te lleva a talla corta, ¿ya? Aumenta tu nivel, el gen shocks tiene que ver con la regulación del tamaño, de la talla, ¿ok? Muy bien, otro, signo de la esfinge, pues no, mira la imagen que tiene, signo de la esfinge, pecho amplio, ponle ahí también, pezones separados, pecho amplio, pezones o glándulas normales separadas, ¿no? La escasa que tiene, ¿no? Amenorrea, obviamente es un tipo de amenorrea, ¿de qué tipo chicos? Primario o secundario, primario, un tipo de amenorrea primaria, ¿correcto? Muy bien, ahí está, es más, ¿ya viste ginecología? ¿Sí? Ah, todavía falta, ¿no? Pero bueno, en ginecología van a ver pues que la causa más frecuente de amenorrea chicos es embarazo y lactancia, pero dentro de la primaria, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente? Síndrome de Turner o disgenencia gonadal, ¿no? Lo mismo, doctor, infantilismo sexual también por ende y por ende infertilidad, ¿no es así? Muy bien, estos son chicos la clínica de Turner, ¿ok? El tratamiento de Turner, doctores, va dirigido a lo que exprese el Turner, ¿ok? Y lo más importante que exprese el Turner es fertilización, Doctor, un Turner, así teóricamente hablando, ¿un Turner podría quedar embarazada? Teóricamente, si no le hacen nada, no, pues es infertilidad, pues no, pero pregunta, ¿yo por terapia puedo llevar a que un Turner quede embarazada? Sí. Chicos, un Turner puede quedar gestando, obviamente, por fertilización in vitro, dime. Por fertilización, por fertilización de hembrito, ¿ok? ¿Ok? No, en vez de tejido ovárico tienen fibroso, no hay desarrollo ovárico, ¿ok? Por lo tanto, es un problema anovulatorio, te lleva a menorrea. Muy bien, muy bien, chicos, vamos, listo, ahora veamos el Kinefelder, ¿ok? En Kinefelder, chicos, también es un tipo de hipogonadismo hipergonotrópico, que va con hábito eunucoide, hábito eunucoide. Doctor, ¿qué significa eso? Que la abrazada es mayor a la talla, doctor, no entiendo. Muy bien, para que tú veas que si eso no es un hábito eunucoide, ve cómo está la abrazada. Doctor, ¿cómo es eso? Fácil, agarra a tu paciente, le dices que estire los brazos de esta manera y lo agarras y lo estampas contra la pared, ¡plah! Ahí, contra la pared. Estira todo, ya doctor, ya está, ok, mide o marque en la pared hasta dónde llega el dedo medio y el otro dedo medio. Lo sacas al chivolo y mides eso. Eso que acabas de medir lo comparas con la talla. Si es mayor a la talla, brazada mayor a la talla, así se hábito eunucoide. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otro, ginecomastia. Obviamente estoy hablando acá de ginecomastia patológica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, doctor? Porque también hay ginecomastias fisiológicas. Por ejemplo, doctor, ginecomastia fisiológica, recuerda, recuerda endocrinología, hay tres momentos en la vida en la cual tú vas a ver ginecomastia fisiológica. Uno, etapa neonatal. Ya te dije, por el componente estrogénico de la mamá. Dos, en pubertad, en una pubertad normal puede haber ginecomastia fisiológica, pero tiene que ser puberal. Datito, esta es prepuberal. La patológica acá de Kinefelter es prepuberal. Ya, se desarrolla antes. Muy bien. Doctor, ¿y por qué el adolescente, el puber, hace ginecomastia fisiológica? Porque en el adolescente recién está comenzando a aflorar, pues chicos, el componente hormonal y es un juego entre, por ahí, un poquito de estrógenos, por ahí, un poco de testosterona y por ahí, de repente, predomina un momento los estrógenos y eso lo lleva a ginecomastia, que suele ser, mejor dicho, suele ser asimétrica, pero bilateral, no dolorosa y de crecimiento lento. ¿Ya? Muy bien. En cambio, el tercer momento en el cual yo puedo llevar a ginecomastia fisiológica es en el anciano. No llega a tu casa ahora, tu abuelito levanta el polo, a ver, le levantas el polo a tu abuelito, vas a ver a tu abuelito cómo traen tremenda ginecomastia. ¿Por qué el abuelo hace ginecomastia, doctor? Dos o tres cosas importantes. Aumenta la actividad de la aromataza extraglandular. Segundo, su hígado ya no funciona bien, claro, pues, tu anciano ya no funciona bien. Por lo tanto, recuerda, ¿quién detoxifica al cuerpo? ¿Quién metaboliza los estrógenos? El hígado. Por ese motivo, chicos, aumenta los estrógenos en sangre, entonces, hace ginecomastia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la cirrosis también hace, chicos, a componente estrogénico también, pues, en cirróticos. Otro, la función renal también, para eliminación, también, chicos, disminuye, entonces, también te ayuda a ginecomastia. Hay talos tres momentos en los cuales hay ginecomastia fisiológica. Esta es patológica, es prepuberal. ¿Estamos de acuerdo? Pensar ahí en Klinefelter. Micropene también. Recuerda, por favor, ten cuidado. Acá estoy diciendo micropene, pero pregunta, chicos, entonces, pregunta, ¿cómo se dice que un niño ya comenzó su pubertad, ya comenzó su desarrollo sexual? ¿Se acuerdan? Aumento del volumen testicular. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a hacer en pediatría, no te preocupes. Pero, doctor, pregunta, entonces, Klinefelter, ¿cómo hace infantilismo sexual, doctor? Infertilidad, doctor, o sea, no aumenta el volumen testicular. Chicos, aumenta su nivel. El Klinefelter puede pasar o puede aumentar su volumen testicular. ¿Cuánto es el volumen testicular de un niño? Menos de 4 centímetros cúbicos. Para decir que ya arranca la pubertad, es más de 4 centímetros cúbicos. ¿Y un Klinefelter lo arranca? Sí, Klinefelter pasa de los 4 centímetros cúbicos, puede llegar a 6, 7, 8, 9, 10, 12 de repente, pero no llega a un valor como de adulto. ¿Cómo es de adulto? Más de 20 centímetros cúbicos. No llega a eso. De que aumente un poco, se aumenta. Crece, sí crece, pero no tanto como un adulto. Ten cuidado, por favor. ¿Ya? Hay una pregunta de eso. Muy bien. Asospermia, obviamente, infertilidad, infantilismo sexual, ¿no? Y bueno, no, pues, no frecuente hipopadilla. Es que es una pregunta reciente que vino, pues no es común. Doctor, ¿por qué la clave de, de esa pregunta recientada era hipopadilla? No se relaciona. Porque la hipopadilla no es que se relacione definitivamente con el kinefelter. O sea, no porque sea kinefelter va a ser hipopadilla. No tiene nada que ver. ¿Se acuerdan, chicos, la, ¿a qué se debe la hipopadilla? Ya que estamos hablando de anomalías y síndromes. ¿A qué se debe la hipopadilla, chicos? ¿Ayer lo vieron? Ayer vieron la embriología, ¿no? Me comentaron por ahí que han visto, bacán. ¿Han visto eso? Chicos, ¿se acuerdan los, los, los tres órganos que tienes que recordar en el desarrollo sexual? ¿Hasta qué momento es terapia o desarrollo o indiferenciado? ¿Se acuerdan? Periodo indiferenciado. Sexta semana. A partir de la séptima semana comienza el periodo diferenciado. ¿Se acuerdan? Y por órganos, por ecografía, a la décima semana. ¿Ok? Muy bien, bacán. O sea, hasta la sexta semana tú ya sabes pues que todos éramos mujeres, ¿no? Muy en el fondo. Ahí está, te das cuenta. Todo tiene razón de ser. Muy bien. Ahora, estas seis semanas, doctores, ahí comienza recién desarrollo sexual. Muy bien, bacán. Recuerden chicos que los genitales externos dependen de tres cosas importantes. Tubérculo genital, pliegues uretrales y lo que son las eminencias genitales. ¿Han visto eso? Muy bien. Un tubérculo genital en la mujer, ¿qué termina siendo? Clítoris. El tubérculo genital en el varón, ¿qué termina siendo? Glande. Los pliegues uretrales en la mujer, ¿qué termina siendo? Labios. ¿Mayores o menores? Menores. Porque los pliegues uretrales luego en el varón, ¿qué termina siendo? El cuerpo del pene. ¿Correcto? En cambio, las eminencias genitales, ¿qué termina siendo en la mujer? Labios mayores. Es piel. Acuérdate. Y acá en el varón, ¿qué termina siendo? Escroto. ¿Estamos de acuerdo? Compáralo. Compáralo autónomicamente. Muy bien. Fácil. Entonces, olvídate. Ahora, miremos solamente las eminencias que estoy hablando. Los pliegues uretrales en el varón. Recuérdate que en el pliegues uretrales, ¿cómo termina? Es así, ¿no? Está abierto primero. Y luego viene el pliegues uretrales, ¡plá! Cierra. ¿Sí o no? Si tú levantas el pene, ¿no? Te acordarás por tu anatomía o varones en su casa, levantan el pene en la parte inferior que tienen, como un rafe, como el cierre, ¿sí o no? Muy bien. Eso, pues, es la evidencia del cierre de los pliegues uretrales. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si en vez que se cierra así, recuerda que cuando se cierra de esta manera, está formando un tubito en el medio, cierra, cierra, cierra y ¡plá! Deja un hueco. ¿Cómo se llama eso, chicos? Se llama hipospadia. Entonces, el mal cierre de los pliegues uretrales te lleva a hipospadia. ¿Tiene algo que ver Klinefelter? No, ¿lo puede hacer? Claro, como todo ser humano lo puede hacer, como todo varón. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es que sea propio de Klinefelter. Por cierto, chicos, por cierto, ¿y la epispadia tiene algo que ver con la hipospadia? No tiene nada que ver. ¿Cómo es que se da, por cierto, estamos en anomalías, ¿cómo es que se da la hipospadia, chicos? Miren, se va a explicar de esta manera, ¡plá! Cierra, ¿sí o no? ¿Y qué forma en el medio? La uretra, ¿sí o no? La uretra peniana, el camino, el cilindro. ¿Y en la parte superior que está acá, chicos? El glande. ¿Estamos de acuerdo? Pero el glande está cerrado, no está abierto. El glande está acá y está cerrado. Doctor, pero tiene que orinar, lo correcto, tiene que abrirse una abertura, un meato ahí. ¿Cómo se da ese meato? Digamos que acá está el cuerpo del pene. Por el dorso del cuerpo del pene, va migrando tejido ectodérmico. Migra, 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 por el dorso, dorso, y va hasta la parte más distal, o sea, la puntita del glande. Ahí llega la punta del glande y ¡fra! Invagina, como buen tejido ectodérmico que es. Se mete, se mete, se mete para que se comunique con la uretra y así forma el meato urinario a nivel de glande. ¿Se entiende? ¿Qué pasa para que se dé la epispadia? Esta migración, como se da en el dorso, a veces no llega hasta la parte más distal. Se queda en el camino y se queda y ahí se mete y genera la llamada epispadia. Por eso, ¿tiene algo que ver la epispadia con la hipospadia? Nada que ver. ¿Se entendió, chicos? Ese desarrollo, ¿ya? Alteraciones o anomalías que se pueden dar. Muy bien.